donde está llevando a cabo el acuatlón bueno la información que tenemos hasta el momento es de la categoría de 15 años quien ellos van a llevar a cabo pues se habla de mil metros de nado de nadar y mil metros de correr esta es la categoría de 15 años es la información que tenemos hasta el momento la categoría de 16 años va a correr 2 kilómetros y va a dar 2 kilómetros de nado de nado estamos hablando en la alberca 1 kilómetro son 10 vueltas 2 kilómetros de nado son 20 vueltas bueno pues informarle pues ahorita vamos a avanzar un poco hacia la área donde se encuentran los padres y donde se va a llevar a cabo la competencia la competencia de este acuatlón tijuana así es aquí en las instalaciones del CREA bueno son actividades muy buenas esto es ocupación para los menores sana principalmente ya están poniendo de acuerdo los organizadores para llevar a cabo este evento cabe mencionar que se encuentra la presencia cabe mencionar que se encuentra la presencia de elementos de bomberos tijuana así como también elementos de la policía municipal elementos del mismo INDEP quienes pues están llevando a cabo este evento llamado gran desafío acuatlón tijuana bueno pues estamos a unos minutos de que ya de inicio lo que es la primera competencia entre los jóvenes de 15 años 16 años eso les comento porque hace unos momentos ya se les llamó por micrófono ya se están preparando hay de todas categorías de todas las edades como usted puede observarlo en este momento claro que va incrementando un poco más entre más va subiendo la edad y lógico pues va bajando la distancia de nado así como la distancia de correr entre más vaya descendiendo la edad pues a las personas que van entrando a esta transmisión en vivo les hacemos mención nos encontramos en la unidad deportiva CREA aquí en la zona Río, Boulevard Centenario a un costado de lo que es el hospital general para que ubiquen donde está a punto de iniciar esta competencia este acuatlón podríamos decirlo aquí en las instalaciones del CREA pues bonitas actividades por parte de parte de los tijuanenses de parte de las autoridades porque este tipo de actividades pues como es para todos aquí puede estar mamá, hijo como usted puede ver chicos chicos y grandes niñas, niños es una bonita actividad de lo que es el nado lo que es el correr este tipo de actividades ayuda al crecimiento ayuda al desarrollo de todos los niños de todo tipo de edades como les comento pues ahí está la presencia de elementos de salvavidas del cuerpo de bomberos tijuana quienes pues van a estar al pendiente para para ver si se suscita algún hecho negativo pero podemos ver a muchos jóvenes muchos asistentes que cuentan con el chaleco color naranja entre ellos salvavidas vamos a acercarnos un poco para que vean ustedes lo que es la alberca estos jóvenes de chaleco naranja son los que y señoras son los que están ayudando a permanecer con el orden como les comento son salvavidas del del cuerpo de bomberos tijuana quienes pues están ayudando y colaborando aquí en en las instalaciones del CREA especialmente afuera de la piscina donde se va a llevar a cabo se va a llevar a cabo la competencia de nado de ahí van a salir corriendo hacia el área de trote hacia lo que es la pista de correr y así mismo pues recorrer el kilometraje que les toque depende de la categoría que van a desempeñar es como les comento pues es una bonita mañana en el cual no hay mucho calor no hay mucho frío no hay mucho viento y ahí está la familia claro que sí reaccionando a este tipo de eventos de bonitos eventos claro que sí en el cual pues ese es el ejemplo pues sanas para sus hijos y pues seguimos ustedes disculpen un poco con la conexión se está cortando pero pues son problemas técnicos en el cual pues les otorgamos claro que sí una disculpa por este tipo de problemas técnicos en el cual pues se corta la transmisión pero pues estamos tratando de llevarles ustedes minuto a minuto en vivo claro que sí de este tipo de acciones en el cual pues ok chicas no hay nada Para comentarles a las personas que se encuentran o que van ingresando a esta transmisión en vivo Nos encontramos en la unidad deportiva CREA Donde se está llevando el gran desafío a Cuatlón, Tijuana En el cual, pues la actividad son un poco de nado, un poco de trotar Y así mismo, pues, ver quién es el que tiene mejor tiempo y así mismo Los chicos de la categoría de 16 a 49 De este lado vamos a iniciar los chicos de patas de 16 a 49 De 16 a 49 Ya que, pues, estuvimos esperando algún acto aquí y no hubo Quien nos pueda proporcionar información Bueno, ahorita, pues, vamos a desarrollar el evento Hasta el momento no hay nadie que, pues, se acredite el evento Lo único que podemos ver, pues Pues la verdad es que está la participación de las diferentes autoridades Ok, y pueden echar las porras a sus A quien vengan a acompañar, ok Entonces, en un momento más comenzamos ya con el primer grupo Sale, entonces, chicos, ¿qué falta? Y por lo que vemos, pues, primero van a nada Primero van a correr y luego van a nada Y va a inicio lo que es la primera competencia aquí en Manía deportiva, creo Pasa, pasa lista Pasa lista, pasa lista Seguimos invitando a los de la categoría de 16 a 49 años Los que faltan, ya estamos a punto de comenzar Ok Nada más esperamos la señal de salida No se lo voy a olvidar No se lo voy a olvidar No se lo voy a olvidar Lo que he visto de mi mami no vuelve a hablar Pero no te preocupes que voy a no hablar No se lo voy a olvidar Pero no me cuesta es Andemos al parque Cuando entendemos el chiste de guiso en el tren Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Pero no te lo voy a negar Bueno, informarles ya que pues tienen varios retrasos aquí en el acuatlón desgraciadamente, pero pues a los que van ingresando nos encontramos en la unidad deportiva El Crea donde se está llevando a cabo el acuatlón Tijuana donde pues están participando las diferentes categorías desde pues muy pequeños hasta pues a escuchar hace rato 45 años en el cual pues están diferentes categorías se habla de las categorías en este momento pues muy jóvenes y pues ya da inicio al parecer que se escuchen más fuertes al parecer ellos van a correr dos kilómetros y van a nadar dos kilómetros veinte vueltas a la alberca y dos kilómetros y en sus marcas listos fuera y en las cuadras que los puse en las gradas recordando que después de aquí sigue la inauguración esta carrera consta y regresamos a otros dos kilómetros ya escucharon ustedes ya escucharon ustedes son dos kilómetros de trote de corriendo a todo lo que hay ya vieron como salió el equipo este se habla de un kilómetro de nado y regresar otros dos kilómetros a trote bueno esto es parte del extatlón Tijuana aquí en las instalaciones del Crea vamos a esperar unos momentos pues para observar quienes son los primeros que llegan a al nado como es que recordamos que no podemos estar cruzando algo que les comentamos bonitas actividades que están realizando el día de hoy aquí en el Crea el hexatlón y bueno el acuatlón ya nos fuimos ahí con un comercial bueno pero es el acuatlón Tijuana aquí en el Crea donde pues ya inició el primer grupo ya ya despegaron muy fuerte se miró ustedes miraron se empezaron a observar el polvo que que soltó el grupo da momento y pues ya escucharon ustedes que después de esta carrera seguirá la inauguración de el grande Jafiaco Acuatlán TJ 2018 bueno pues ya escucharon ustedes ya lo escucharon ustedes después del evento se va a llevar la inauguración bueno pues ahí está ya para los que ya escucharon ya observaron pues el evento ya empezó ya ya inició y pues así es como se da este acuatlón aquí en el Crea en el cuerpo como ustedes observaron jóvenes jóvenes adultos niños niñas de todas las edades participando en este tipo de bonitos eventos en el cual pues ya lo que al parecer ya ya están a punto de llegar algunos de los corredores de este primer ahí vienen ya ahí viene el primer grupo vamos a acercarnos y ahí está ahí va el primer grupo ahí va se ve que pues ahí competencia ya pueden observar ustedes y aquí están los rezagados vamos vamos por la vez el grupo ya rezagado y pues es la primer vuelta quiere decir que cada vuelta son mil son mil metros después de ahí son mil metros de lado y regresamos a dos kilómetros otra vez dos vueltas completas a las instalaciones a las instalaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...serían ya dos kilómetros que recorrió en trote y se elige a un kilómetro, así es, a un kilómetro de nado y después salir y aventarse a otros dos kilómetros de trote. Bueno, pues esto es una de las partes de las buenas actividades, de las cosas buenas en Tijuana, no todos son asesinatos, no todos son cosas malas, amigos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ustedes podrán observar, hay algunos que no tienen relevo, ya vieron y observaron ustedes, pues estos últimos dos corredores no traen relevo, claro que sí. Como ustedes podrán observar, va a ser una competencia muy, pero muy, muy intensa, muy forzada por parte de estos corredores que no tienen relevo y pues usted observe, son mil metros, diez vueltas de nado. Bueno, esta es la primera, o el primero que llegó, que tuvo un relevo con una muchacha y aquí como ustedes podrán verlo, aquí uno de los jóvenes que trae universidad. Y pues suelten los momentos, este, van a salir. Y claro que sí, pues ahí están las familias, ahí están todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues transparencia este evento Claro que sí, por qué no decirlo así Y así ver que Cada quien cumpla con sus vueltas Cada quien cumpla con sus recorridos Y aquí está uno de los primeros Ya podríamos decir los Cansados, quien ya está nadando Un poco más lento Pero pues está dura esta competencia Claro que sí Porque como les comento Es una actividad de resistencia Como usted podrá observarlo Aquí ya está tomándose su tiempo Aquí está el primer competidor Claro que sí, que sale Que sale de la piscina después de dar Ok Por lo que vemos, no, no, no Fue una Una forma de De desentumirse De soltar un poco los músculos Claro que sí Un poco de trote saliendo de la piscina Y pues Son técnicas Claro que sí Son tácticas Claro que sí Y así mismo Tener un poco más de resistencia No llegar a los calambres No llegar a A este tipo de Así mismo no llegar a lesiones musculares Se Pues Si sigue Pues vea usted Este joven Muy buen Muy buen paso Lleva este joven En uno de los que al parecer No tiene relevo Y podríamos decirlo que Fue uno de los terceros en entrar Tercero, segundo en entrar Y va a ser uno de los primeros en salir No les puedo asegurar Pero por lo que estamos observando En la forma como se desplaza En la alberca Como se desplaza Aquí en la forma de nado Como usted podrá observarlo Este joven que al parecer Es uno de los representantes De la Del estado de Baja California De nombre Alex Como ustedes podrán observarlo En el gorrillo Y como les comento Pues una disculpa Por las fallas técnicas Que hemos estado teniendo Pero pues son problemas Pues técnicos Que en el dado momento Pues no podemos Evitar Y ahí está Como les comento Es una forma de soltarse De Pues soltar un poco Los nubios Los nervios Y ahí están Las Las diferentes Personas Voluntarios Que están llevando a cabo El día de hoy Pues esta participación Este Acuatlón Tijuana El gran Desafío Aquí en las instalaciones Del CREA Te van a estar Sonido Porque Te van a estar Sonido Sonido No me conociste No te adelegar La ruta fue la ruta Que te enamoró Dicenlo que Se eres claro En tu lugar En tu lugar Son tu puerta Más hermoso Más hermoso Te quiero hacer Pero allá A la orilla Ya vemos que A ver Donde lo vemos Al joven Alex Ahí viene Al centro Ahí viene Aquí viene Cruzando Alex Quien al parecer Ya por lo que hemos contado Le queda una vuelta Si no es que ya terminó Una vuelta más Claro que sí 100 metros más Para Alex Al parecer En el Y por lo que vemos Pues no es No es La forma de descansar El nervio Es parte De la competencia Claro que sí Es parte De la competencia Es parte De las vueltas En las cuales Tú tienes que salir De la piscina Tienes que Pues salir Y entrar Por la parte Lateral Como usted Podrá observarlo Y pues Como le digo Le comento Ahí está Alex Vamos a ver Si ya terminó No Por lo que vemos No Siguen los recorridos Que fuerte actividad La verdad Resistencia Como usted Está observando La verdad Ya me cansé De estar hablando La verdad Y ellos Siguen nadando Siguen nadando Aquí están las familias Claro que sí Por lo que tenemos conocimiento Vamos a leer Algunos de los comentarios Que nos han llegado aquí Primero que nada Agradeciendo Claro que sí A todos Nuestros seguidores A nuestros fieles seguidores Jesús Velasco Soto A Rubí Vargas López A Sonaja Melgar Humberto Jaime Claro que sí Un saludo Claro que sí Un me gusta Claro que sí Enrique Sánchez Claro que sí También A nuestro Buen amigo Roberto Lau Claro que sí Mi gurú Mi gurú Claro que sí Pasando pues Cosas buenas No nomás pasan Cosas negativas En Tijuana Como tú ya lo puedes Estar observando Hay que Pues hay que Hay que dar noticias De todo tipo Y ser un poco Pues tener un poco Nutrido El portal Y Pues llevarle A todos ustedes De todo tipo De noticias Roberto Lau Pues ahí estamos A la orden Un saludo Me gusta A nuestro amigo Sub Claro que sí Me gusta Un saludo A su amigo Sub Voy a compartir Muchas gracias Amigo La verdad Nos gustaría Que nos compartieras Tu nombre Para mencionarlo Ya que lo tienes escrito En otro idioma A nuestro amigo César Ernesto Quintero Claro que sí Soy 100% De playas Tijuana Claro que sí Amigo Pues ahí está Ojalá Y hayas podido Participar O ya sabes Para la próxima De qué se trata Pues esta es La cuartón Tijuana Ignacio Martínez Pues manda Emojis Claro que sí Saludos A nuestro amigo Su Le vamos a poner Su Porque no entendemos El idioma Yesena Mendoza Un saludo Amigos Saludos Ojalá Nos puedas Compartir Tu nombre Disculpa Disculpa Y manden Ustedes Saludos Que los vamos a estar Leyendo Claro que sí Mauro Reynoso Hola Claro que sí Un saludo De parte de sus amigos De agencia fronteriza De noticias Tijuana En el cual pues Aquí nos encontramos Transmitiéndoles en vivo Este acuatlón Tijuana Aquí en la estación Del CREA Dice Niego Tijuana Salazar Dice Que mejor Que el deporte Así es amigo Niego Salazar No hay mejor Actividad No hay mejor Forma de llevar a cabo Pues un rato Un buen rato Que haciendo deporte Llevándole a tus hijos Pues un buen ejemplo Concusión Aquí ya hubo una confusión Por parte de los apuntadores En el cual Al joven Alex Lo están llevando A que termine Una última vuelta Al parecer A lo que él ya había contado O perdió la cuenta Ya había terminado Bueno Un saludo Niego Salazar Alfonso López Elenes Nuestro compañero Claro que sí Un fuerte saludo Quien también es fiel Seguidor De Estas transmisiones en vivo Del portal De noticias AFN Eh Alex Newton Dice Entrenan Básquet En el CREA Entrenan de todo amigo Aquí hay de todo Aquí puedes venir Echarte una vuelta Hay canastas Hay área de béisbol Hay área Para correr Hay pista Hay área para nadar Y ahí está El primer Alex Ya va a salir El primer nadador Y al parecer Va a ser Alex Ya estamos viendo Algunos que están Nadando Lento Ya muy lento Y si al parecer Va a ser Alex El primer El primer competidor Así es Ahí está la emoción Por parte de la gente Es Alex Quien Quien lleva a cabo Pues este Acuatlón Tijuana Y quien Es uno de los que no Cuenta con relevo Cabe mencionar 200 metros Hay que tener Con la camisa puesta Hay que tener Con la camisa puesta Bueno Ahí está el joven Alex Que le faltan Dos kilómetros más Así mismo Primero sin llegar Y pues desgraciadamente Pues su relevo No No le está ayudando mucho Y desgraciadamente Pues No le va a beneficiar esto Ya sigue calentando Dice Algo bien Puro ejercicio Del bueno Claro Si amigo Saludos de playas Diego Salazar Claro que si Saludos a playas Un saludo a Diana Karina Que manda saludos Y dice Corredores Swing Team President Presentes Bueno Ahí está Claro que si Un saludo para Diana Karina Que se encuentra Dentro De esta participación Que es presalir Ahorita lo que son La mayoría De los competidores Vamos a ponernos De este lado Para no extorbar Dice Power Boy Le dice saludos Desde Alaska Pues si un saludo a Alaska Pues si un saludo hasta Alaska Desde aquí de Baja California Donde ya están esperando Los jóvenes Que categoría tienes amigo ¿Cuál es tu categoría? ¿Cuál es tu categoría? 10 y 11 10 y 11 mayores 10 y 11 10 y 11 años ¿Cuánto vas a correr? ¿Cuánto vas a nadar? Voy a correr 500 y vamos a nadar 200 ¿Cuánto vas a nadar? Es que es con los 500 ¿Cuánto vas a correr tú Y cuánto vas a nadar? Lo mismo Somos de la misma categoría 500 de correr 500 de correr ¿Cómo te sientes con estas participaciones? ¿Te gustan? ¿O no? No sé Como es mi primera Me siento un poco medio nervioso ¿Sí? Bueno Gracias Hola ¿Cuánto vas a correr? 13 años Excelente ¿Qué le parece En este tipo de actividades? Muy padre Es una experiencia muy bonita Excelente Vamos a ver a las niñas ¿Qué categoría tienes? ¿Cuánto vas a correr y nadar? Dos vueltas ¿Dos vueltas? De la Cuatlón Que quieren mandar saludos Para todos nuestros amigos De Agencia Fronteriza de Noticias Claro que sí Muchas gracias Apachurla otra vez Dos veces Otra vez Dos veces Doble vez Doble vez Ahí está Una vez Una vez más Otra vez Doble vez Doble vez Saludos a todos Bueno pues ahí está Ustedes Es parte de la actividad Es parte de lo Es parte de lo que se vive Claro que sí Ya salieron otros participantes Desgraciadamente Como usted podrá observar Pues el primero que llegó corriendo Su relevo le falló Desgraciadamente Le falló Le falta una vuelta Le falta una vuelta Al participante Para terminar su recorrido De los dos kilómetros Ok Va al primer kilómetro Ya estamos a punto De que llegue El primer participante Podemos decir El primer ganador De Del Acuatlón Aquí se encuentra El cuerpo de bomberos También participando En el área de salvavidas Para ver si se llega a suscitar O se llega a ocupar Pues la intervención Compañero Pues coméntenos Háganos una mención ¿Cómo están? Dos paramédicos Y dos salvavidas Una ambulancia Dos paramédicos Y dos salvavidas Dos salvavidas ¿Cuántas salvavidas tenemos? Dos Dos salvavidas ¿Este tipo de actividades ¿Cómo la miran? ¿Se siguen dando? No, no, no Pues esto es lo mejor Es lo mejor Que hay que aprovechar Que la gente Piense otras cosas Piense más en el deporte Que en otras cosas El cuerpo de bomberos Todavía tiene la escuela ¿Va a participar este año Con lo que es el voluntariado En playas? Coméntenos un poco Sí, así es Estamos, bueno, ahorita Ya a la mitad de la academia De salvavidas En el mar abierto Vamos a tener otra Otro curso de salvavidas De junior Este Este empieza El 16 de julio Ya pueden Este Entrar a la página De Rescate acuático Salvavidas Tijuana Pero ya se pueden apuntar Empezamos el 16 de julio Este Programa de salvavidas Junior Regálenos tu nombre Su cargo Por favor Juan Hernández Jefe de salvavidas Muchas gracias Bueno, pues ahí está el jefe De salvavidas Juan Hernández Quien nos comenta Pues va a iniciar también Un nuevo curso De De Nado En mar Ahí en playa de Tijuana Por si usted tiene Pues la oportunidad De llevar a sus hijos Es una muy bonita actividad Es deporte Corre caminos Swing Team Presentes Claro que sí Un saludo a nuestros Nuestros amigos Del swing Y pues estamos A punto de terminar Esta Esta transmisión En vivo Y está a punto De llegar al primer lugar Claro Comentarles A punto de llegar Al primer lugar Y va a ser Como les comento Pues es uno De los representantes De De Baja California Por el gorro que traía Va a ser Eric Y pues con la llegada De este primer Ganador De la categoría Pues vamos a A terminar Esta transmisión En vivo Sin más Agradeciéndoles Saludando a nuestro amigo De nuevo A nuestro amigo Powerboy Claro que sí Que nos manda saludos Desde Alaska A punto de llegar Al primer lugar A punto de llegar Al primer lugar Ya Bueno pues el nombre Del primer ganador Así es como rompe La primera meta Alex Camilo Aquí tienen a nuestro Primer ganador Claro que sí ¿Cómo te sientes Después de esta carrera? Cansado Pero Buena preparación Para los eventos Que vienen ¿Te estuviste preparando? Anduvimos nadando Corriendo un poquito Intenso Para ir preparándonos Para el cuantón De septiembre Participas Representas A Baja California ¿En qué? Coméntanos Era nadadora Antes Pero me cambié Ahorita de triatón Vieron a tragar A Roserito Estamos buscando Pues competir En eventos nacionales Pero empezando Con eventos municipales ¿Qué decir a los jóvenes Que se animen A este tipo de actividades? Ah pues la verdad Que nunca dejen De luchar por sus sueños Que siempre Que se pierde una puerta Se abre otra Y sobre todo Pues Seguir adelante No puedo Ya me cansé Pero La perseverancia Siempre lleva el éxito Muchas gracias Regálanos tu nombre Y tu edad Por favor Alejandro Mendoza Camilo 20 años De Rosalito Muchas gracias Él es el primer lugar De este acuatlón Tijuana Así es Aquí en la Unidad deportiva Crea Y con esto Vamos a finalizar Vamos a hacer El corte de esta transmisión Aquí viene llegando El segundo lugar Bueno La primera vuelta Perdón Perdón Disculpe Segundo lugar Está a punto de llegar Es la primera La primera vuelta Del Del primer grupo Y pues ya lo vieron Ustedes Un poco desgastado Es Intensa Esta Esta competencia Que no es fácil No es Como Ustedes lo vieron ya Y pues ahí está La chica Allá Por lo que vemos Se postula En un tercer lugar Lo que es esta Joven Que pues Como ustedes Podrán verlo Chicos Y grandes Niñas Niños Hombres y mujeres Participando En este tipo De eventos El acuatlón Acuatlón Tijuana El gran desafío Así es Aquí en El CREA En el CREA Unidad deportiva Zona Río Aquí vean ustedes Un joven Un joven Apenas Apenas Va saliendo Del lado Y pues Como les comento Está fuerte Esta actividad Es de resistencia Al máximo Y ya está Y ya está Aquí otra vez Chicos Pueden Despejar El área De transición Despejar El área De transición Por favor Chicos Vean ustedes Vean ustedes Esta vez Sigue Ok Se han promenado Y ya salieron todos Los que están ahora Se están en Carrera de 2 Kilómetros Terminando Nuestra carrera Vamos a iniciar Con la inauguración Oficial De este evento Bueno aquí viene El segundo lugar Viene el segundo lugar Se aproxima el segundo lugar A la meta Bueno el segundo lugar Es una muchacha Claro que si Es una mujer Y pues ahí está Para que vean Que las chicas No se quedan abajo El primer lugar Ahí está Pues podemos decirlo Es el primer lugar Categoría femenil Para que usted lo escuche No es segundo lugar La muchacha Es primer lugar Porque representa Pues a las féminas Ya que este Ya como usted Podrá verlo Pues son Están divididas Las categorías Pensamos que estaban Dentro de la categoría Universal Pero no De la lona Ok Al lado de la lona Tenemos Inversión Con los participantes Que acaban De terminar Su carrera Pero esperaremos Otro corredor más Para finalizar Esa transmisión En vivo Claro que si Desde aquí La unidad deportiva Crea Primero que nada Mandándole un saludo También mencionándole Tenga cuidado Hay mucha línea Aquí a los alrededores Podemos observar Mucha fila Mucha fila Para ingresar Estados Unidos Tenga cuidado Y aquí está El tercer lugar El segundo lugar El varonil Ahí está la competencia Cerrada Claro que si Como ustedes podrán ver Pues Como ustedes podrán ver Pues la categoría Está dividida Pero da un buen cierre Da un buen cierre En su categoría Aquí La chica jaguar Y pues Vamos a hacer corte Ya de esta transmisión En vivo Desde aquí De la unidad deportiva El crea Sin más Agradeciéndoles Y pues trayéndole Buenas noticias Desde aquí Desde Desde esta Plataforma Facebook Desde la página Agencia Fronteriza De Noticias Tijuana Desde nuestro portal Internet Claro que si AFNTijuana.info Donde pueden encontrar La información más relevante En la región Sin más Hasta luego